Desde el umbra de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia como un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un flujo inmenso, la espina cruel del desengaño Que cansa mi vida como un sol, como la suave transparencia de la voz Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad La inocencia como un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un flujo inmenso, la espina cruel del desengaño Lleganza mi vida como un sol, como la suave transparencia de la voz Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi Aunque no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti de nuevo en ti, en tu mirada, llenando con tu luz, la sombra de mi soledad, volverá a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi, que no me dejarás, y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Gracias. 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 Gracias.